41, ya de la mañana tenemos la última entrevista del programa para compartir con ustedes, Leo. Sí, porque la semana pasada fueron las elecciones en ADEOM y la lista de su secretaria general, Valeria Ripoll, fue la que obtuvo más votos, 1.155 votos, 6 cargos en la directiva de 15 integrantes. Sin embargo, esos 6 cargos no le permiten asegurar que seguirá siendo la secretaria general porque necesita 8 votos en la dirección, necesita hacer acuerdos con alguna de las otras listas que concursaron. Le damos la bienvenida a Valeria Ripoll. Buen día. Buen día, bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¿Va a seguir siendo la secretaria general de ADEOM? ¿Está negociando esos dos votos que le faltan? Si voy a ser la secretaria general todavía no sé. Sí, estamos charlando con algunas agrupaciones, sobre todo buscando un acuerdo programático, porque por lo menos para nosotros, en nuestra concepción, no puede ser solamente juntarse, repartir cargos, digamos, y después vos tenés que conducir el sindicato con similares, por lo menos en los puntos más grandes de nuestros programas. Bueno, por eso nos hemos reunido con alguna agrupación, medio informal todavía, porque los primeros días, viste que cuesta sentarse a dar esas discusiones. Pero bueno, esperemos que en realidad se refleje lo que fue la votación de los trabajadores, donde nosotros realmente conseguimos una votación que es histórica, de hace muchos años, que una lista no logra tener ese caudal de votos. Tú mencionabas que pese a venir de dirigir, en el caso tuyo sea, y al desgaste que eso implica, la votación fue buena, a pesar de no alcanzar la mayoría para mantenerte en el cargo de secretaria general. Sí, normalmente en ADEOM es muy difícil alcanzar la mayoría en una sola agrupación, porque lamentablemente vos tenés una elección muy fraccionada. En este caso, creo que es donde tuvimos la menor cantidad de listas, por lo menos de los últimos 10 años, y teníamos 6. O sea que se fracciona muchísimo la votación, vos tenés agrupaciones con un solo cargo, varias, y con dos cargos, entonces es difícil a veces armar ese puzle. La realidad es que generalmente cuando vos venís de una conducción bajás la cantidad de votos, eso le ha pasado a la mayoría de las listas o de las alianzas que se conforman para conducir el sindicato, mucho más cuando venís de conflictos fuertes como venimos nosotros en la administración pasada, lo que tiene que ver con un convenio colectivo, o sea, muchas cosas pasaron en este periodo, pero bueno, creo que quedó claro que los trabajadores en realidad se inclinan hacia esta forma de conducción, y bueno, lo que vamos a intentar es que se vea reflejado. Hubo muchas rispideces este año, por ejemplo, con los sectores llamados más radicales dentro de ADEOM, que también obtuvieron ahora cargos. ¿Se ve difícil a priori la negociación con estos sectores? Sí, claro. A ver, hay sectores con los que nosotros nunca podríamos hacer acuerdos. Por ejemplo, la 307 con Aníbal Varela. En realidad, Aníbal, digamos que de las tres listas radicales, por lo menos es el que tiene el perfil más liviano, digamos, ¿no? Pero la realidad es que a nosotros nos divide dentro de ADEOM lo que tiene que ver con la defensa o no del convenio colectivo, y ahí, bueno, no nos encontramos con la lista de Aníbal ni con otras dos listas, la de Álvaro Soto, que en realidad no salió en esta elección porque fue suspendido, y una nueva agrupación que también es radical, que tampoco van por ese camino que nosotros hemos marcado, ¿no? Lo que tiene que ver con la defensa del convenio colectivo, las nuevas herramientas de lucha, el no desgastar el paro por el paro. O sea, nosotros hemos cambiado la estrategia de ADEOM, y bueno, ahí con esas agrupaciones, evidentemente, no nos encontramos. ¿Y esas agrupaciones cuántos suman? Y esas agrupaciones suman seis cargos también. Ahí estarían seis a seis. Sí, sí, sí. Después tenés, bueno, dos listas, que son la lista 2011 y la lista 24-04, que bueno, que en realidad, con la 24-04 estamos un poco más cerca, fueron parte de la conducción que nosotros venimos del periodo pasado. Que tienen un cargo solo ahora. Que tienen un cargo solo. Tenían lo mismo en el periodo pasado. Pero, bueno, con estas dos agrupaciones compartimos esto de la defensa del convenio colectivo y lo que tiene que ver con la estrategia de lucha. Creo que son los que están más cercanos a nuestra forma de conducción. O sea, tendrían que ir a un acuerdo con la 2011. En este caso, que tienen dos cargos. Sí, en un principio serían los que están más cercanos a nosotros en cuanto a estos puntos que son fundamentales. O sea, que todavía no está claro si va a seguir en el cargo de Secretaría General, tiene que primero lograr los acuerdos para que la ratifiquen. Nos pasó lo mismo en el periodo pasado. En el periodo pasado, nuestra agrupación nació en la elección pasada y sacamos cinco cargos. Pero ahora aumentaron los cargos. Sí, aumentamos los cargos, sobre todo la votación. Nosotros tuvimos un 80% más de votos que la elección pasada. Y en el general de la elección superamos un 10% lo que fue los trabajadores que votaron en la elección pasada. O sea, hubo un aumento en votos, pero sobre todo nosotros crecimos exponencialmente. Ahora, una de esas listas, la que tiene dos cargos, la principal que sería valiosa para este acuerdo, la 2011, está identificada con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, digamos, y si bien comparten esos dos aspectos que usted decía recién, el apoyar el convenio colectivo y el no abusar del paro como herramienta de lucha, ¿hay una diferencia también que le ha enfrentado mucho a usted? Porque usted ha marcado la independencia respecto al Frente Amplio y ellos obviamente están más alineados. ¿Se puede pasar por arriba de esa diferencia? Porque es algo que le achacan mucho a usted permanentemente. Sí, sí. Ha sido algo que el propio ADEOM, en realidad, hace muchos años que nosotros venimos con esa línea, vamos al Congreso del Pichanete con esa línea también ahora. Pero bueno, creo que en el momento en el que estamos hoy parados los trabajadores municipales, creo que un punto fundamental es que no puede caer un convenio colectivo, que comparado con lo que es la realidad del resto de los trabajadores, realmente es un convenio muy bueno. Es más, comparado con los convenios de los últimos 20 años, es el mejor convenio que hemos tenido los trabajadores municipales. Capaz que conviene tirar los puntos más importantes que tiene, por ejemplo, mantenimiento del salario. Nosotros tenemos mantenimiento del salario real, pero además tenemos dentro del punto de salario la posibilidad del año que viene discutir a partir de una bolsa que se va a conformar con los ingresos propios de la Intendencia que estén por arriba del año 2019, o sea, el comparativo con la foto de los ingresos del 2019, se va a generar una bolsa que el sindicato discutirá si es para aumento real de salario, salarización de partidas. Esto no lo hemos tenido en ninguno de los convenios colectivos de estos últimos años. Lo que tiene que ver con la presupuestación de trabajadores que nunca alcanzaron la presupuestación, como los trabajadores de la cultura, orquesta filarmónica, banda sinfónica, TV Ciudad. Acá el concursar cargos interinados y asignados, ha sido una denuncia permanente nuestra, lo que tiene que ver con que el 10% de la plantilla municipal tiene asignación de funciones o interinato y no ganó los cargos por concurso. Hay un punto en el convenio colectivo que compromete el bajar los interinatos y las asignaciones de funciones. O sea, tiene los puntos fundamentales de la vida de un trabajador, salario, estabilidad laboral y carrera funcional. ¿Y qué le cuestionan a las otras agrupaciones? Mirá, el cuestionamiento más fuerte tiene que ver con la forma en que se aprobó el convenio colectivo. Nosotros ahí lo que decimos es que obviamente es una irresponsabilidad enorme plantear que en abril, cuando se aprueba el convenio, nosotros hiciéramos una asamblea presencial. Creo que cualquier persona coherente se da cuenta que no podríamos convocar una asamblea presencial en ningún lugar. Por eso utilizamos la herramienta del Zoom para hacer la asamblea, donde participaron unos 700 trabajadores. Tampoco fue una asamblea despreciable para aprobar el convenio colectivo. Y bueno, cuestionan la forma, a pesar de que nosotros comunicamos al Ministerio de Educación y Cultura, no nos observó el Ministerio de Educación y Cultura por la forma, porque por la pandemia no se podía hacer de otra forma. Bueno, algunos cuestionan el método y otros plantean que lo pueden hacer mejor. El tema es que los que plantean que lo pueden hacer mejor llevan 30 años en ADOM y nunca lograron un convenio con estas características. Entonces, realmente sacrificar este convenio, que no tuvo conflicto, no tuvo paralizaciones, no tuvo pérdida de salario para los trabajadores, por decir, yo puedo lograr uno mejor, pero sin una propuesta, a nosotros nos parece realmente complejo. Me quedó una duda respecto al tema salarial, es 100% de mantenimiento del salario real. Es IPC proyectado. Ahí está. Y después, ¿qué porcentaje del aumento de la recaudación respecto a 2019? El 40%. El 40% del aumento de la recaudación de la Intendencia 2019 va para los funcionarios. Va a una bolsa. A una bolsa que después... Y ahí se define para dónde se inclina. Si salarización... O sea, los trabajadores municipales, lo que pasa es que salarialmente, si vos mirás el salario base, el trabajador municipal es sumamente sumergido. El tema es que todo lo demás depende de partidas que no están dentro del sueldo base. Entonces, algo que sería muy importante para los trabajadores es alcanzar eso de salarizar las partidas dentro del sueldo base, porque las cobras 30 años, evidentemente, es tu salario. Pero bueno, eso lleva un costo. Entonces, bueno, esta bolsa puede ir para asumir ese costo, puede ir para tener realmente aumento real de salario. Nosotros hace más de 20 años que no ajustamos por arriba del IPC. O sea, que no tenemos aumento real de salario, sino solo mantenimiento del salario real. Entonces, bueno, también es un punto importante para los trabajadores tener esa posibilidad de que esa bolsa vaya para ahí. O sea, es un muy buen convenio. ¿Venían de salarios altos comparados con los del Estado? Los nuestros no. No, nuestros salarios no son altos el salario base. El tema es que vos después... No, pero sumado en todas las partidas que reciben. Lo que pasa es que no es el comparativo. O sea, si vos nos comparás con los entes, estamos por debajo de la mayoría de los entes. ¿Cuánto está el salario base? De muchos trabajadores públicos. Nosotros, el salario base de un trabajador que ingresa a la intendencia no alcanza los 30.000 pesos. O sea, no es un salario alto realmente y es el salario que tiene hasta que no sea presupuestado o hasta que no aumente su jornada de trabajo, si es que hace horas extras, extensiones horarias. Pero en sí, su salario base... ¿Pero eso sumado a esas partidas que decías que vienen por otro lado? Lo que pasa es que esas partidas vos no las cobras desde que ingresás y tiene que ver al sector al que vas. Vos podés ir a un sector que no tenga partida. A veces las partidas que yo te digo es, por ejemplo, la sexta jornada de trabajo. En realidad se cobra como una partida porcentual, pero no la tenés incluida a tu salario base, aunque trabajás en un sector que capaz que estás 30 años trabajando la sexta jornada. O cuando trabajás con extensión horaria, cobras una partida por extensión horaria, pero no está en el sueldo base. Entonces, en realidad, cuando vos vas a alquilar, cuando vas a sacar un préstamo, cuando lo que sea que vos operes con tu salario, no se toman en cuenta. A pesar de que las cobras, como te decía, a veces toda tu carrera funcional por el sector en el que estás. Entonces, nosotros lo que planteamos es, si yo, en realidad, toda mi vida funcional, estoy en un sector que tiene una extensión de jornada, o que tiene una extensión de cantidad de días de trabajo, ya tiene que ser parte de mi salario. Sin embargo, hoy no lo es. El tema de los paros que mencionabas recién, del abuso, como dijiste, del exceso de paros, ¿eso para ustedes afectó la imagen de Adeom? Porque Adeom es un sindicato que ha sido muy criticado en el último tiempo, en los últimos años. Y lo hablamos antes de venir de la pausa. En 2010, por ejemplo, cuando se declara la esencialidad de la recolección de residuos, porque venían de una paralización muy larga, ahí fue el surgimiento de la lista 2011, en ese momento, en las elecciones. ¿Ustedes consideran que estos cambios han beneficiado la imagen y la relación de Adeom con las autoridades de la Intendencia también? Sí, yo creo que más con las autoridades de la Intendencia, con los vecinos. O sea, yo por lo menos no consigo un sindicato que en realidad el pueblo no acompañe tus medidas. Entonces, Adeom tenía dos problemas. Desgastaba muchísimo la medida de paro, la utilizaba como primera medida de lucha, y por el otro lado, la población no entendía tu conflicto. Entonces, no entendía que la mayoría... Estaba de redén del conflicto también, ¿no? Sí, y no entendía que en realidad la mayoría de los puntos de los conflictos de Adeom tienen que ver con mejorar la gestión y no con lo salarial. O sea, Adeom prácticamente no hace... No tiene conflictos por lo salarial. Tiene conflictos por lo que tiene que ver muchas veces por condiciones de trabajo, recortes en los servicios. Y bueno, pero la gente no entendía los conflictos del sindicato. Creo que nosotros en estos últimos años, por lo menos fue primero un objetivo personal, el de reivindicar la imagen del trabajador municipal, que la gente supiera que además el trabajador municipal no es solo el trabajador de limpieza. Hacemos cientos de funciones diferentes en el territorio, desde una policlínica municipal, el músico de la orquesta, la banda, el actor de la comedia, el administrativo, el inspector de tránsito, o sea, muchísimas funciones que cumplimos dentro de la intendencia, muy importantes, pero el tema es que, bueno, evidentemente un sector fuerte y organizado como limpieza siempre fue el primero a desgastar en cuanto a las medidas de lucha. Nosotros lo que planteamos fue una estrategia diferente, nosotros apuntamos mucho a la denuncia, pero cada denuncia que hacemos es con pruebas, entonces mostramos la realidad de lo que estamos denunciando, cómo hay problemas de gestión en la intendencia, utilizamos mucho la medida de ocupación, pero sin cortarle el servicio a la población. Entonces, por ejemplo, yo creo que un conflicto que generó un antes y un después en Adeón fue el de Fúnebre y Necrópolis, que fue un conflicto muy largo, pero fue un conflicto que no le cortó el servicio a la población porque evidentemente no se podía cortar. Entonces, nosotros ocupábamos el cementerio del norte, mostrábamos las condiciones de los trabajadores, pero los trabajadores seguían prestándole el servicio a la gente. Entonces, creo que esas otras medidas hicieron que muchas veces la población nos acompañara, ese conflicto se ganó, y yo creo que por el respaldo de la gente, que realmente se horrorizó con las condiciones en las que estaban los trabajadores, prestando aparte un servicio tan sensible. ¿Está en juego eso ahora, ese mejoramiento de la imagen de Adeón? Sí, yo creo que sí. O sea, nosotros lo planteábamos en la campaña electoral, hoy lo que está en juego es retroceder. La realidad es que nosotros, sinceramente, lo que no queremos es volver a tener el Adeón desgastado, cuestionado, en el que no se entienda el conflicto, en el vamos y vamos, pero no vemos el costo de ese ir a darse contra la pared de los trabajadores. No tiene sentido que vos tengas un conflicto larguísimo en el que el resultado después sea el conquistar menos de lo que perdiste durante el proceso. Más allá de que no es que uno diga, no se puede parar más, no. La medida de paro existe, es válida, pero tiene que ser la última que tomás, también pensando en el trabajador, porque un paro a nosotros nos cuesta nuestro salario y nadie está en condiciones de regalar salario para ver qué pasa. Entonces, necesitas una conducción responsable, que nosotros entendemos que hemos sido una conducción responsable, por eso también creo que tuvimos al respaldo que tuvimos a pesar de venir de ser la dirección del sindicato. ¿Se siente más entendido por los vecinos ahora o más apoyados en las medidas que toman? Sí, sí, sí. De hecho, vos ves lo que es la devolución de la gente en cuanto a que entiende lo que nosotros estamos planteando y la recepción la tienen los propios trabajadores, porque no está fácil cuando vos estás tomando una medida que a la gente le resulte antipática, después salí a la calle. Para nosotros podría ser facilísimo, yo no estoy en el continuo desgaste de ir a brindarle el servicio al trabajador, pero hay que estar en el lugar del que está en el camión de recolección, del que está arreglando un espacio verde o lo que sea, que son los que reciben los cuestionamientos y si no está claro o si las medidas afectan a la población de forma desmedida. ¿Cuándo se define el tema de la dirección de ADEOM o de la Secretaría General? Y mirá, seguramente nosotros seamos convocados la semana que viene por la Comisión Electoral, pero no hay un tope de tiempo para definir. Seguramente en esta semana se terminará de resolver. Valeria Ripoll, Secretaria General de ADEOM, que busca ser seguida en el cargo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos, un placer. Bueno, llegamos al final con la entrevista.